... Cada hora se transportarán 5.000 personas en vehículos públicos, mil personas más que en la actualidad. Veamos cómo hemos llegado a este punto. El Quito de la Fundación Española traza la utopía europea, la ciudad concéntrica, su primera forma. 15 cuadras se reparten en el asentamiento del 6 de diciembre. Tres siglos después, en el nacimiento de la República, la ciudad alcanza 7 parroquias y avanza hasta la Alameda. El siglo XX empieza con fiebre liberal. Los nuevos barrios llegan por el ferrocarril hasta Chimba Calle y también el primer transporte público. Se instala el tranvía, a la ausencia de las ciudades grandes de la época. Quito Crece empieza a tomar su forma definitiva, serpenteando por los valles del Pichincha. El tranvía atraviesa toda la ciudad y proyecta su crecimiento. En el sur surgen los barrios obreros, alrededor de la estación del ferrocarril. El centro se llena de rieles para movilizar a la gran mayoría de los habitantes de la ciudad. Al norte se desarrollan los barrios residenciales y se lotiza la mariscal. La ciudad llega hasta la actual circasiana. Entre 1914 y 1924, Quito ha crecido casi tres veces. La vieja gobernación de la calle Mejía desaparece. En la Alameda se lucen los nuevos medios de transporte de la sociedad. La pavimentación se extiende hacia el norte y la ciudad se zonifica por primera vez. Quito tiene 150.000 habitantes. Corre el año 38. Entonces desde el sur pasa por el colonial balneario del Sena. Sube hasta el Palacio de las Exposiciones, que será después del Ministerio de Defensa. Baja hasta el Puente de los Gallinazos y sube por la Quebrada de Jerusalén, conocida como el Cumandá. Hasta Santo Domingo, donde se parquean los coches de alquiler. Don Miguel también nos cuenta sobre el transporte de la época. Había algunos carretas, digamos los coches, ¿no? Porque en ese tiempo funcionaban también los coches. Yo me recuerdo que en la Plaza de Santo Domingo era un sitio donde parqueaban, diríamos, estos coches. Dos cambios de reales. El uno en la Plaza del Teatro, el otro en la Plaza Mayor. Subía por la esquina de la Chile. Chile, como principal transporte, era utilizado para todo gran acontecimiento público. También lo era cuando los chicos salían del colegio y no tenían para el pasaje. Entre 1950 y 1990, Quito ha crecido casi seis veces, debido principalmente a la migración. La ciudad actualmente cuenta con 72 líneas de buses y bucetas que transportan a 900.000 personas por día. Esto crea problemas de transporte incrementados por el estrangulamiento de la circulación que ocurre en el centro colonial. Claro, 2.110 vehículos de transporte público dan varias vueltas diariamente por el centro. Buses que en su mayoría tienen 18 años de servicio como promedio. Ahora, en 1995, luego de muchos estudios, el municipio lleva adelante el proyecto del sistema integrado de transporte, el trole, como una solución para los próximos 20 años. El trole es el eje del sistema. Circulará por carriles exclusivos deteniéndose en 27 paradas en cada dirección, complementadas con otras líneas de transporte que se movilizarán transversalmente y con líneas hacia los barrios periféricos en las estaciones terminales, pudiéndose extender más. Este sistema tronco alimentador tendrá 11 kilómetros de largo, desde el recreo en el sur hasta la Y en el norte, pasando por las calles Maldonado, Guayaquil y 10 de Agosto, recorrido que nos trae añoranzas del pasado. Ahora se está trabajando en los bordillos de las vías exclusivas y la nueva carpeta asfáltica. Pronto se colocarán las torres del tendido eléctrico a lo largo de toda la vía y finalmente se sembrarán plantas aborígenes del vivero municipal. El trole es un vehículo colectivo sobre ruedas que funciona con un motor eléctrico, por eso no contamina, no hay gases y se controlan las vibraciones. Circula a una velocidad constante y aloja a 180 pasajeros por unidad con un servicio de 18 horas. Se cubrirán 395 viajes en redondo al día con una frecuencia de 30 vehículos por hora, es decir, uno cada dos minutos. Esto significa que el trole transportará aproximadamente a 100.000 personas cada día. Todo ello constituye un sistema cómodo y seguro que cubre integralmente la ciudad con horarios fijos y rutas definidas a la mitad del tiempo actual de recorrido. Para dentro de 20 años se tendrá que optar por otras soluciones como el tren ligero urbano o el metro, hasta mientras el trole que se asiente en las huellas del viejo tendido del tranvía une nuestro pasado con el futuro y se vuelve realidad.